¡Suscríbete al canal! Somos mayores, no idiotas. La tecnología simple, el internet de las cosas, la sensorización o algo tan simple como un Uber de personas que cuidan pueden ayudarnos a envejecer con autonomía. Aparece un nuevo modelo de comunidad de vecinos basado en el cohousing. Hogares independientes pero a la vez adaptados y monitorizados por profesionales del cuidado que nos hagan la vida más fácil. O cuidamos ya de los profesionales sociosanitarios o en el futuro no habrá nadie que nos cuide. Para nadie que nos cuide.